hola mis amigos de youtube yo soy ben verdentista y el día de hoy les traigo un tutorial que va a ser muy muy importante muy interesante y posiblemente muy útil ya sea ahorita en el presente o en el futuro qué hacer si tu playstation 4 y aplica también para el playstation 5 no enciende no prende no reacciona algo le pasó no sabes por qué o si sabes pero no hayas que hacer para tratar de repararlo o para tratar de que éste vuelva a la vida antes de continuar por favor te encargo tu like suscripción por favor activa la campanita si aún no lo has hecho ustedes comunidad son lo más importante para nosotros comenzamos muy bien varios de ustedes me han dicho que su playstation 4 playstation 5 no les ha funcionado después de que se les fue la luz o algo pasó que alguien le dio un jalón y se desconectó el cable o que simplemente no saben por qué de un día para otro la consola ya no volvió a encender ya no volvió a reaccionar bueno hay que recalcar que si el daño es muy evidente si fue un golpe si fue algo que tú sabes que por dentro algo trono algo soltó humo huele raro etcétera esto no te va a funcionar y de hecho a lo mejor ya mejor ni la conectes porque no vaya a ser que algo ocurra ok esto funciona sobre todo cuando hubo algún error de software cuando se fue la luz y regresó y ya no respondió etcétera muchos de ustedes me han dicho esto y yo quiero ya dejarlo esto también en un vídeo para que tengan muy en claro que pueden hacer básicamente se trata de hacer lo que se le llama un ciclo de energía esto ya lo había mencionado en otro vídeo y básicamente es la solución solución que sonida en su página oficial para intentar hacer que una consola se vuelva a la vida básicamente lo que tienes que hacer es desconectar la consola de la luz 20 minutos puede ser menos pero de preferencia 20 minutos para que ya no haya nada nada de energía dentro de la consola la vuelves a conectar entonces presionas el botón de encendido hasta que escuches dos pitidos esto es muy importante dos pitidos hecho esto te va a empezar a salir una pantalla negra en la cual te va a pedir que conectes el control de la consola a través de cable esto también es muy importante tienes que tener el cable a la mano ok hecho esto vas a poder prender el control y vas a empezar a poder mover la consola inicial en modo seguro esto es lo importante inicial en modo seguro y a partir de esto ya te debería permitir entrar al sistema operativo de la consola ok entonces en base a eso ya tú vas a poder evaluar si tu consola se dañó o no o ya funciona con normalidad muchas veces la gran mayoría de las veces la consola ya funciona como si nada hubiera corrido ok si por mala suerte tu consola después de esto no funciona o simplemente ya no funciona como antes si te recomiendo que la mandes inmediatamente a garantía sobre todo si es el playstation 5 porque es muy posible que la consola sea muy reciente y todavía te lo hagan válido ok pero obviamente ellos van a evaluar porque se descompuso si se descompuso por tu culpa pues obviamente no no te van a ser válida la garantía muy seguramente en el caso de playstation 4 pues a lo mejor te toca pues mandarla a reparar algún taller cercano o pues al servicio técnico de sony a ver cuánto te cobran por la reparación bueno esto ha sido todo por el tutorial de hoy espero que les sea muy útil y por favor aunque ahorita no te esté fallando la consola tenlo bien presente ten a la mano el vídeo por si algún día te ocurre o alguien que tú conoces le ocurre le muestras el vídeo y sepan cómo reaccionar para intentar que su consola vuelva a funcionar yo soy gamer dentista recuerden que subimos vídeo casi diario dan dense una vuelta por el canal quizás se encuentren algo de su agrado hasta luego